¿Qué es lo que nos toca ahora? ¿Esos son los tipos de fogueos y rivales que ocupamos pensando en el Mundial? Correcto, yo creo que eso es claro, que jugar con los mejores es un crecimiento y compararse, siempre es bonito, a nosotros los chicos nos gusta compararnos y entre más difíciles nos gusta más, entonces yo creo que pinta para hacer un buen partido. Y seguido Hungría, que también es una buena exigencia. Sí, sí, en este caso yo creo que se está abarcando la posibilidad de que en el grupo nos toquen dos europeos en estos fogueos que son pocos y luego mirar lo de marzo, perdón, la rifa de diciembre y ver realmente el grupo y tomar ya posesión del estudio de lo que van a ser los rivales y lo nuestro para irlo mejorando. También es importante jugar en Europa teniendo en cuenta que no vamos a hacer viajar a muchos de los jugadores que están allá. Sí, de hecho la sede va a ser en Europa, lo que es Rusia, entonces eso es importante y tomarlo en cuenta, aunque básicamente estamos buscando a ver si podemos hacer el campamento acá preparatorio en la parte física y táctica y luego ya empezar con los fogueos que ahí veremos a ver, dependiendo de lo que sea el grupo. Gracias.